La primera española es chiste sin chidas Mira el rostro de maría Es una cara de todos rabios Aquí voy, cuidado Si, no creo que va a detectar ningún movimiento especial Logramos que hace la Todo es un cuerpo frente, es un cuerpo que cante y no se mueve Si, se defendió su terreno Fue atropellada, pero evitó ese tosca De que no es María tiene 10 segundos para sacar del círculo cualquier parte del cuarto de llama Llama hace muy bien manteniendo abajo la cabeza de María Pero pasaron 2 segundos, es capaz de jugar la llama fuera del círculo Y así os quedan 5 puntos Ya es que ya, constante y con buen trabajo Cuando murió abajo la cabeza de María Pero cuando María no doy la llanta Y que aquí le hizo guardar el equilibrio Y obtuvo sus puntos Y ahora la ventaja de Susan es de solo 3 puntos Susan de 30 años es madre de 2 niñas Está en familia Que si tú vas a estar bien o ahora a mamá Cuando trata de burlar a Blanco Y los rostros Y ahora la ventaja de Susan es de solo 3 puntos Susan de 30 años es madre de 2 niñas Está en familia Que si tú vas a estar bien o ahora a mamá Y ahora es tu oportunidad de ganar otros 5 puntos Aquí en el círculo de conquista Susan muy cerca Lleva a llamar Pero el tiempo se terminó Llama muy rápida y precisa con sus pies Yo no sé si llamarte así o una mujer patrón No, 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 no No creía que fuera a mamá No, 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 no No, 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 no